Tano, contame cómo vas a vivir esto, cómo sentís esta final, si realmente todo lo que estamos diciendo es lo que siente un hincha de River. El compromiso, el Boca con el que van a jugar, no parece ser el mismo Boca que venía jugando. Me parece que ahora el rival empareja muchísimo una situación que en un momento parecía muy a favor de ustedes. ¿Vos qué decís? Sí, coincido. Veo realmente Boca en los últimos partidos ha mejorado muchísimo. Me parece que Guillermo ha encontrado el equipo. De todas maneras, por supuesto, cómo lo voy a vivir y la verdad, si me la vas a elegir, no me gusta sufrir 180 minutos como sé que los voy a sufrir, porque obviamente van a ser para todos los hinchas de River y de Boca dos partidos muy sufridos. ¿Preferirías el Palmeiras? Creo, no, estoy seguro. Sí, olvidate, preferiría el Palmeiras. Sin duda, no se me caen los anillos por decirlo, ¿viste? No me voy a ser el macho. Lo hubiese vivido con una tranquilidad mucho más grande. Yo creo que va a haber un antes y un después de este partido en el fútbol argentino. Sin ninguna duda. Yo recién charlando acá con los muchachos, te la hago corta, te hago... Vamos a suponer que River le gane la final de la Libertadores a Boca. O sea, el próximo, ni hablar el amistoso que se pueda jugar en Mar del Plata, ¿no? Pero un partido de la Superliga después pasa a ser así de chiquitito. Claro, una porquería. Y yo se lo voy a refregar en la cara a cualquier hincha de Boca que me venga a cargar si Boca le gana por la Superliga a River, ¿no? Está, no. Creo que va a haber un antes y un después y... Sí, te escucho. No, te quería preguntar esto porque, digo, uno te conoció a vos con tu familia, ese fatídico momento de River, la verdad. O sea, vos trascendiste por el peor momento de River. Esa es la realidad. Esos videos del tan enojado con todo el equipo cuando River se iba a la vez. Sí, estaba la familia alrededor. Sí. La familia cuando vio que la definición era con Boca. ¿Qué pasó con la familia? Se agarraron la cabeza todo bien. No, no, se querían tomar el paro, se querían vivir a Europa, a algún lado. Y es lo que estamos viendo, a ver dónde nos podemos meter bajo tierra, ¿viste? A mí me encantaría que me duerman hoy y me despierto en marcho, ¿viste? Y me digan, listo, somos campeones de América, me encantaría poder hacerlo, pero no puedo. Tano, recién... Te cuento una anécdota. Dale, a ver, dale. Mi mujer... Dale, dale, dale. No, la anécdota es que mi mujer hoy a la mañana, enterada de cómo había salido Boca, me dice, ¿y por qué no nos vamos al teatro el miércoles que viene a las 9 de la noche? Le digo, vos estás en pedo, no puedo. Ojalá pudiera hacerlo. Igual va el sábado el partido, ¿eh? Claro. Pero bueno, vamos... Va el sábado, podés ir el miércoles al teatro. Anda al teatro, tirale una a tu germo. Va, va. Tirale una a tu germo. Ni en pedo, ya estoy concentrado en este partido, no, olvidate. No tienes un jugador. Hasta diciembre no voy a ningún lado. Bueno, y la última que te hago, Tano, y así entramos un poco en diálogo con Cacho, que le debe estar pesando la galera a esta altura. Tano, hiciste recién el escenario, no. Si nosotros ganamos, bla, bla. Y si Boca les gana, ¿qué cambia? ¿Qué cambia con... No, ya escuchás. ¿Qué cambia con el muñeco? ¿Qué cambia con este amor que tiene la hinchada por este equipo que realmente está jugando muy bien? ¿Qué pasa si no ganan las Libertadores? ¿Cuál es el escenario que creés que se va a generar? No, creo que va a ser una tristeza enorme, lo asumo, y una decepción enorme, pero no cambia nada. Con respecto al muñeco no cambia nada, seguro. El muñeco va a estar como para mí, ¿eh? Yo tengo un amor fraternal por Angelito Labruna, un respeto enorme por Ramón Díaz, pero creo que el muñeco fue el más grande técnico que ha tenido River en su historia, sin ninguna duda, lo cual un resultado de dos partidos no lo va a cambiar.